Yo te quiero ver bajo el sol, tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa Cuando sube el tanning pa' el story, todo el mundo se desmaya Quiere que me la comen perra en una villa por maya Yo te quiero ver bajo el sol, tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa Cuando sube el tanning pa' el story, todo el mundo se desmaya Quiere que me la comen perra en una villa por maya Sube la foto en traje baño pa' ella esperarnos todo el año Se bajó la falda y subió la radio, se quitó las gafas y se mordió los labios Por el oeste, en una villa más, tú y yo de huéspedes Me envolví sin querer, ellos están hablando de dinero sin tener Esa pussy me amarró pero con su poder, no es necesario decirlo Ese cuerpo a mí me pone mal, yo no finjo, yey, yey Yo no he olvidado cuando fuimos con tus amigas pa' lo mismo No to' el mundo pa' lo mismo, nos escapamos en el C.D.O. Ellas quieren hacer los monkeys y monkey do Ella le mete al lean hasta con Mountain Dew En el medio del mar, solo los dos en un Se le marca el tanning, yo le pongo el bronceador Ay, party, eso ya se habló Con el dedo malo ella dice fuck love Que maíta no son to' son blocks Se le marca el tanning, yo le pongo el bronceador Ay, party, eso ya se habló Con el dedo malo ella dice fuck love Que maíta no es un to' son blocks Yo te quiero ver bajo el sol Tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa Cuando sube el tanning pa' el story Todo el mundo se desmaya Quiere que me la comen perre en una villa por maya Sube la foto en traje baño Sube la foto en traje baño Pa' ella es verano todo el año Se bajó la falda y subió la radio Se quitó las gafas y se mordió los labios Yo te quiero ver bajo el sol Tú mojadita y sin toalla Dime si lo hacemos en el bote o en la orilla de la playa Cuando sube el tanning pa' el story Todo el mundo se desmaya Quiere que me la comen perre en una villa por maya Yeah Cuando bajes pa' PR Me tiras por DM sin miedo de una O tiras la Gaby Music Si no a Chris Jedi Los Marcianos Ah La familia Me reindica Jedi Gaby Music El John King, baby Gaby Music